Soy Blengy Mena, vegana, empresaria. La comida saludable ha cambiado mi vida. Mi misión es cambiar muchas vidas más. ¿Qué es ser vegano? Bueno, ser vegano es una persona que ya ha tomado la iniciativa de tomar un cambio positivo hacia nuestro planeta. Una persona que cuida de su salud y también cuida del riesgo de los animales. La dieta vegana incluye todos los productos basados en plantas, un ejemplo todos los vegetales, pero igualmente omite comer comida de productos animales. No puedes consumir huevos, ni leche, ni carne, ni ningún tipo de marisco. La dieta vegana tiene tantas cosas positivas como un ejemplo no solamente bajo de peso, pero también para mí espiritual, mental y como dije físico. Bajé como 50 libras cuando enteré en este tipo de vida vegana. Ahora cuéntame, ¿cómo comienza Next Stop Vegan? Nosotros somos un servicio que ofrecemos comidas a domicilios semanal a todos los clientes. Aparte también estamos abiertos para el público viernes y sábados. Mi familia es parte de mi trabajo, de mi negocio de Next Stop Vegan. Mi hermana es mi socia, mi mamá es una de nuestras cocineras esencial. Mis primas son las que se encargan de los preparativos para las comidas de los clientes. Mis sobrinos son los que hacen los delibres. Todos como que han aprendido lo que es el veganismo. Y claro, en Next Stop Vegan tú ofreces este menú vegano, pero con sabor a tu patria. Exacto. Con sabor caribeño. Sí, 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 así es. Nosotros en Next Stop Vegan ofrecemos comida criolla, con muchos sazoncitos dominicanos. Hacemos todos los platos tradicionales, mayor parte de nuestro menú es comida dominicana. Y también hacemos muchas cosas internacionales. Blendy, lo que veo es una gran variedad y mucho color. Sí, sí, así es. Aquí tenemos a Yaroa, que es muy tradicional en República Dominicana. Es como un pastelón. Como un pastelón, exacto. Usamos carne de quinoa para darle un toque más saludable. Vamos a probar. Sí, por favor. ¿Qué opinas? Está riquísimo. Cuando apaguemos la cámara, se me lo como todo.